de la ciudad de Telemedellín. En fin, todo lo que ustedes tienen que saber porque además ya nos queda muy poco tiempo para esa importante decisión que tenemos como ciudadanos y es salir a las urnas el próximo 27 de octubre y elegir a nuestros mandatarios. Compañeros, buenas noches. Rubén, Oscar, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Saludo cordial para Rubén, por supuesto, para cada uno de nuestros televidentes. Aquí estamos en Contrapunto, información, opinión y análisis de la contienda electoral y como cada lunes venimos cargados de información. Lo que usted vio y no vio del debate con candidatos a la Alcaldía de Medellín que se realizó el jueves pasado, el primero que se realiza ya con ocho candidatos, con los ocho punteros, por decirlo de alguna manera en las encuestas. Las polémicas que se armaron, incluso el contrapunteo, valga la redundancia a propósito de nuestro programa que hubo entre algunos candidatos y cómo no, también le vamos a estar contando detalles de las nuevas adhesiones que ha habido en las diferentes campañas. Muy bien, doña Mónica, don Oscar, muy buenas noches para usted, también para toda nuestra querida y gran audiencia, 44 días para el día de elecciones. Nada, nada o mucho. A veces es mucho tiempo, 44 días para las elecciones territoriales, es mucho tiempo porque puede pasar de todo, pero usted lo ha dicho Oscar y es que... Yo creo que la última encuesta de Inbamber perfiló un poquitico más los candidatos, uno ya ve unos candidatos que van a empezar la recta final con cierta viabilidad, hay otros que no tanto, mucho más quedaditos, ya se empiezan a notar y a ver las adhesiones que se pueden presentar. Incluso por ahí se habla, lo vamos a contar más adelante, pero por ahí se habla ya de posibles alianzas entre los quedaditos, como les dice Rubén, entre los que están de coleros en esas encuestas, también, digamos, no tiran la toalla todavía y por ahí nos contaron de algunas posibles alianzas que va a haber también en esas campañas. Bueno, eso nos interesa saberlo, así que durante el programa lo vamos a estar contando, además, invitado como cada lunes, hoy tendremos candidato a la gobernación de Antioquia, que en nuestro segundo bloque va a estar aquí acompañándonos. Oscar decía hace unos segunditos, uno de los ejercicios ciudadanos que hacemos con nuestros televidentes y es habilitar espacios de debate con los candidatos, tanto a alcaldía o a gobernación, pues el pasado jueves tuvimos, como usted lo decía, con los ocho que puntearon según la última encuesta de Inbamber y los tuvimos en debate. De ahí se generaron varios enfrentamientos, o llamémoslo más bien rifirrafe, como confrontaciones entre ellos para debatir diferentes temas, señores. Ya están tomando más posición, por lo menos ya es lo que se ve y es muy bueno para que la teleaudiencia pues tome una decisión precisamente sobre, conozca el perfil de cada uno de estos candidatos. Una de las temáticas, Rubén, del debate, creo que incluso era la final, era la que tenía que ver con EPM y Hidroituango, pues ahí la controversia se generó precisamente entre Daniel Quintero y el candidato Alfredo Ramos por ese tema de Hidroituango. Además por una propuesta que se viene haciendo de congelación o posible congelación de las tarifas de los servicios públicos, que es una propuesta que ha hecho Daniel Quintero y a eso algunos de los candidatos le han refutado y justamente eso se vio bastante plasmado en ese debate del jueves. ¿Les parece si vemos? Sí, revisemos entonces, antes de mirar esa que tiene que ver puntualmente con la propuesta que se hace sobre congelar las tarifas, pues tenemos una previa donde ellos hablaban, Daniel, con unos temas puntuales de EPM y Hidroituango y como Alfredo Ramos, pues dijo, siempre ha estado defendiendo esta propuesta. Miren ustedes. Necesitamos a una EPM que se recupere y para eso se necesita la verdad, se necesita saber quiénes son los responsables, no para castigarlos, sino para que paguen. Es que si no pagan ellos nos toca pagar a nosotros en EPM, no vamos a permitir la venta de empresas públicas de Medellín ni parte de su componente accionario como ha propuesto el candidato Alfredo Ramos para comprarle a la gobernación la parte que tiene ellos de Hidroituango. No, EPM no se vende ni una sola acción. He hecho siempre una defensa de EPM en nuestro patrimonio, no he cambiado de posición, he sido coherente y ahora en campaña electoral no cambio mi posición. Siempre hemos defendido el proyecto, que salga adelante, hay unos que le apostaban a que se terminara, a que no concluyera. Nosotros hemos buscado siempre que el proyecto avance y que a la mayor velocidad esté funcionando para el bien de Colombia, su seguridad energética de Medellín y Antioquia de sus recursos. Eso es muy importante. ¿A qué hacía referencia el candidato del Centro Democrático? Pues que Daniel Quintero, incluso desde abril de 2018, cuando se presentó la contingencia, digamos, ha atacado fuertemente el proyecto, desconfiado un poco de lo que podría pasar con el futuro de Hidroituango y siempre ha sido reiterativo en aspectos muy negativos con el proyecto. Pues ahora lo vemos en una posición muy distinta, se podría decir un poco más positiva y Alfredo le reclama y le dice, yo sí siempre he tenido mi tema claro, usted ha cambiado de postura. Hay que ser un poquitico más delicados cuando uno está en las encuestas punteando, como en el caso de Alfredo Ramos o en el caso de Daniel Quintero, que son los dos primeros que están ahí, pues tienen que ser un poquitico más delicados. Para nadie, pues es un desconocimiento que Empresas Públicas de Medellín es la joya de la corona, es una de las empresas que más se invierte en todos los programas sociales por las transferencias que le pasa al municipio de Medellín y obviamente no se pueden afectar para nada. Entonces ahí ese encontrón de que no, de que no lo dijo, de que sí lo dijo, en fin. ¿Sabe de quién se me pareció muy buena la postura? Sobre todo en el sentido de que fue muy coherente, no solo con su discurso, sino también como que logró asentar más a la realidad todo lo que tiene que ver con el caso de EPM, Víctor Correa. Y además en todo el debate, déjeme decirlo, a mi posición me pareció que Víctor tuvo unas apreciaciones bastante contundentes. Sí, además porque iba, digamos, como en contravía de lo que muchos otros estaban proponiendo, pero me gustó el discurso de asentemos esto a la realidad y a lo que verdaderamente se puede hacer. Veamos lo que dijo Víctor Correa a propósito de las propuestas de muchos de los otros candidatos frente a EPM. ¿Quiere decir que usted modificaría, por ejemplo, el porcentaje de las transferencias de EPM a la ciudad de Medellín con la que se hacen proyectos específicamente sociales en la ciudad? Claro, es que uno no puede matar la gallina, matar la gallina de los huevos de oro. Empresas públicas de Medellín tiene que seguir siendo una empresa viable y está atravesando por una situación muy difícil, no por la empresa, sino por quienes la han gerenciado. Y no puede seguir siendo el 50% como están haciendo actualmente la administración y como han hecho otras administraciones, sino recuperarnos al 30%. Y tampoco podemos caer en demagogias de temas que puedan quebrar la empresa como congelar las tarifas de servicios públicos. Entonces, hay que protegerla, hay que rescatarla y eso implica apretarse un poquito el cinturón. Bueno, ahí estaba aterrizando todo el tema de lo que tenía que ver con EPM, con transferencias y cómo contrapuntaba esas propuestas de algunos de los candidatos. Eso está bien, yo creo que Víctor Correa lo ha hecho muy bien. Ahí, lastimosamente, pues la encuesta, la última, no lo favorece mucho. Está en la cola, como usted lo manifestó, pero bueno. ¿Y con él qué podría pasar? ¿De pronto ahí unirse de esas posibles...? Pues recordemos que ya habíamos hablado en alguna ocasión de un acercamiento que hubo de algunos candidatos como para hacer una coalición, pero no hubo como opción ahí. No prosperó. De todas maneras, en aras de lo que se avecina en el tema de alianzas y coaliciones y adhesiones, además, Víctor Correa, al igual que Beatriz Rave, terminan siendo los candidatos más opcionados a una posible alianza de los que están, como alternativos, como independientes, o que pertenecen a estos políticos, a estos partidos políticos nuevos, como el PRAE, como la ADA, ¿es qué se llama? Sí, la ADA. Exacto. Todos estos partidos, pues finalmente, por un lado, Beatriz Rave y Víctor Correa tienen más representatividad y más reconocimiento público, y por otro lado, las mismas encuestas les ha ido mucho mejor. Muchos amigos, porque recuerden que Beatriz Víctor, perdón, que Víctor Correa, pues hace parte también de la línea del Moïda, apoyado por el Moïda aquí en el departamento de Antioquia, que son los mismos del senador Jorge Robledo, que es muy amigo de Fajardo, y Beatriz Rave, pues es integrante del Partido Verde y hace parte, pues, de Compromiso Ciudadano. Ya se había dado una... Creo que ahí se podría generar alguna posible acercamiento. En las elecciones presidenciales, en la campaña presidencial del año anterior, se dio la famosa alianza Gran Colombia, ¿era qué se llamaba? Sí. Alianza por Colombia, la gran Colombia. Alianza por Colombia, sí, del Polo, Partido Verde y algunos otros parvales. Exacto, exacto. Desentecerado. Entonces, ahí realmente ya son viejos conocidos, por decirlo de alguna manera. Y con ellos también estaremos pendientes a ver qué pasa, aunque son, como lo decíamos al inicio, los coleros, pero ahí también es importante esas adhesiones que se van a ir generando. Al final del debate, cada candidato tenía un minuto para despedirse y para decir por qué debían votar por él. Pues uno de los candidatos que tuvo una intervención bastante contundente fue el candidato Santiago Gómez. Los voy a invitar para que veamos qué fue lo que digo y ustedes ya me dirán a ver qué opinan. Aquí está. Esta elección se va como dividiendo en dos partes. Uno, los que tenemos propuestas posibles, concretas, que se pueden realizar, que además conocemos la ciudad y tenemos la experiencia. Y tenemos un equipo confiable que la gente conoce, con quien trabajamos. Y dos, los que tienen propuestas que no son posibles hacer, los que están mintiendo, que le están engañando a la gente. Por ejemplo, Daniel, el decir que va a congelar las tarifas de EPM, eso es sacrificar a Hidroituango. Eso es mentir, Daniel, no lo atacan. Lo vamos a hacer, le comprometo y lo vamos a hacer. Decís muchas mentiras. Por ejemplo, no sabemos si el gerente de EPM tuyo va a ser liberal o petrista o independiente porque cada año cambias de partido. Alfredo, por ejemplo, no conoce la situación financiera del municipio y dice que va a ser un metro de San Antonio a Robledo. Entonces, mire, propetas concretas, no arriesguen el futuro de la ciudad. Esta es la ciudad de todos, la que queremos, la que estamos construyendo. Señores, ahí lo veían. Contundente. Sí, claro y contundente. Yo creo que fue muy contundente con Daniel Quintero, el candidato Santiago Gómez. Y eso fue en el momento de despedida. De hecho, hay algunos que aprovechan ese minuto de despedida en los debates para decir por qué deben votar por ellos, pero otros en este caso para tirar lo que comúnmente conocemos en política como los ablazos o los varillazos. Y además, digamos, ya habían pasado los primeros candidatos, Juan Carlos Vélez, Alfredo, Daniel. Entonces, ya ellos no tenían como la opción también de pronto de refutar un poco lo que dijo. Y ahí terminó entonces esa despedida de Santiago. Pero ahí están los cuatro que, según Invamed, pues tienen opción. Ahí están los cuatro, son los que precisamente se están contrapunteando. Y a propósito de eso, la semana, finalizando la semana anterior, se dieron cuenta de la carta que emitió el senador liberal Iván Darío Abudelo, quien hacía parte del grupo político de la Universidad de Medellín. Eso lo ha manifestado sobre la importancia de la candidatura de Daniel Quintero. Y en el último parrafito que creo que usted está viendo la carta... Sí, señor, por aquí lo tengo. ...le dice, hombre, yo invito a las bases del partido para que adhieran y apoyen la candidatura del independiente Daniel Quintero. Sí, textual, y ahí ustedes también la están viendo en pantalla. Y vamos a hacer referencia a ese último párrafo que dice, finalmente, como senador liberal, quisiera que las bases de nuestro partido y de otros partidos y movimientos que tienen aspiraciones de una sociedad mejor nos decidiéramos apoyar a Daniel Quintero como líder, que mejor nos puede representar en la alcaldía de una de las ciudades más importantes de Colombia, Medellín. Uno no sabe qué tan benéfico sea ese apoyo. O sea, una campaña de Daniel Quintero que hoy se está trabajando como independiente, precisamente, y está intentando desligarse de todos esos partidos a los que estuvo o perteneció, pues uno no sabe si un apoyo del Partido Liberal aquí en el Departamento de Antioquia le haría bien o le haría mal. Terminaría yendo un poco en contra de la filosofía de lo que se quiere vender o lo que se quiere mostrar con la campaña. Y además cuando se dice que hasta de la dirección nacional del partido, pues existe alguna oportunidad o posibilidad de que le apoyen la campaña, ¿cierto? A mí me preocupa mucho es que nuevamente surge otra intención con Daniel que finalmente le termina haciendo más daño. Esta también podría incluirse como aquel guiño de ojo que le hizo el excandidato presidencial Gustavo Petro, que le puso el trino, que él respondió. Finalmente, cada que se manifieste por esa condición de Daniel de aspirar como independiente, pues cada una de estas propuestas siempre le van a ir haciendo ahí diferente. Exactamente, porque además estaba molesto también. Y hay otra cosa, exactamente, es lo que también hay que decirle a Daniel que le baje, que no se preocupe porque hay una cosa que, o sea, es una verdad de perogrullo. O sea, Daniel Quintero es un tipo que a mí personalmente me parece muy inteligente, creo que lo está haciendo muy bien, pero él no puede desconocer, que viene del Partido Conservador, o sea, su génesis como político lo hizo en las bases del Partido Conservador. Posteriormente, pues fundó el Partido del Tomate, que hizo y deshizo en diferentes partes del país con el Partido del Tomate, le tiró al Procurador, en fin, hasta los mismos concejales de la ciudad de Medellín. Y creo que fue un ejercicio bastante beligerante. Posterior se metió al Partido Liberal, ni siquiera en una campaña a la Cámara de Representantes por Antioquia, sino que lo hizo por Bogotá. Posterior a eso estuvo con el plebiscito, en prueba del plebiscito, apoyando la campaña de Humberto de la Calle, también integrado del Partido Liberal. Después estuvo, pues, gran parte del tiempo en el gobierno de Santos, y hoy, pues, es independiente y es absolutamente válido. Pero él no puede... Y apoyó a Petro, además. Le faltaron dos. Esas eran las que les iba a decir. Apoyó a Petro. Daniel Quintero salió a decir públicamente, yo soy Daniel Quintero y quiero que Petro sea mi presidente. Ahora, que él se incomode porque se lo recuerde, pues, que es el juego. Es el juego. Que se calle lo que esté flojo, mi querido Daniel. Y lo cierto es que una mentira no es. Ah, no, 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 no. Es una verdad que tal vez de pronto le molesta. Es una verdad que me incomoda un poquito porque, obviamente, al estar en el segundo puesto en las encuestas, pues, se convierte en objetivo de. Sí. Y que tiene de pronto un poquitico asustados al centro democrático, también es verdad. Pero, bueno, creo que reitero, faltan muchos días, unos 40 y punto de días, y esto se va cuadrando. Sin duda. Hablamos de adhesiones. Sí, porque a propósito de lo que dice Rubén, de los 44 días que faltan y de los, digamos, los movimientos que se van a vivir muy intensamente durante este mes y 10 días, prácticamente, durante este mes y 10 días, pues, entonces, es muy común ver que se vengan las adhesiones, el que declina y se une, o las conversaciones. O al que no le dio. O al que no le dio y se une, o las conversaciones que ya se empiezan incluso a gestar entre campañas, en fin. Miren, ustedes aquí, me acuerdo, cuando tuvimos de invitado a Juan Carlos Vélez, ustedes le decían, bueno, y conservadores de vida, ¿cuándo va a ser ese oficial? Y él decía, no, ya están conmigo. Pero le decíamos, y el acto oficial, pues, ya fue de manera oficial esa unión y esa adhesión de conservadores de vida. Eso es cierto. Que incluso dejó, disculpeme Rubén, que incluso dejó ahí, digamos, como la pregunta de, bueno, y el partido conservador, entonces, ¿qué? Porque se le sumó conservadores de vida a Juan Carlos Vélez, pero recuerden que Germán Blanco ya había llegado a la campaña de Alfredo Ramos. Ahí estamos viendo imágenes de ese momento oficial en el que se unen los denominados conservadores de vida, liderados por los congresistas Juan Diego Gómez y Nicolás Albeiro Echeverri. También hacen parte de ese grupo los concejales... Jaime Moncada. Jaime Moncada, John Jaime Moncada y Carlos Alberto Zuluaga, recién llegado. Y el cambio también, o sea, son tres o en todo. Ese no era ese congo, ese llegó hace poquito. Son tres nuevos. Venga, sabe que me dio una duda, ¿el Pilarico se fue? No, el Pilarico está haciendo campaña a la Asamblea de Partido Ramos. No, 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 pero digo, ¿se fue de conservadores de vida? No, 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 él hace parte. Todavía sigue estando allá. Claro, pues, pues, pues... Ah, bueno, al igual que el diputado Juan Esteban Villegas. El que, claro, usted lo acaba de decir, es Carlos Alberto Zuluaga, que lo desahuciaron en Bello de la caja de Suárez Mística, se quedó solo, entonces le desahuciaron a conservadores. Ahí está, parte de esos movimientos y adhesiones. Ahí veían ustedes las imágenes de ese momento oficial. Me acuerdo que aquí se lo preguntamos y, bueno, ahí lo tenemos en las imágenes. No ha sido la única versión de los últimos días que se ha presentado en las diferentes campañas. Ahora, pero perdóname una cosa. Hoy están, conservadores de vida están con Juan Carlos. Recuerden, faltan 44 días exactamente para el día de elecciones. A ellos tampoco les... no les choca el nombre de Santiago Gómez. Y ustedes saben que 44 días de elecciones es muchísimo tiempo. Y además, por lo que decíamos, el conservatismo está en una división para la alcaldía de Medellín. Entonces, los conservadores de vida con Juan Carlos, Germán Blanco con Alfredo. Y recordemos que el trujillismo se fue con Jesús Aníbal. Sí. Se fue con Jesús Aníbal. Entonces, falta que, por decirlo de alguna manera, le apuesten a la otra campaña, que es la de Santiago. También, que quede ahí. Hay que mirar a ver entonces cómo se mueve eso. Sabemos que Juan Carlos Vélez, según las últimas encuestas, pues ha estado un poco abajo. Mientras que Santiago también ha estado ahí subiendo. Entonces, falta también que ellos tomen la decisión. Es decir, ¿conservadores de vida irán hasta el final con Juan Carlos Vélez? Pues, hombre, es que, Mónica, faltan, vuelvo y reitero, faltan 44 días en una campaña electoral. Usted amanece como rey y al otro día amanece como mendigo. Entonces, hay que esperar un poquito. Hay que esperar que vayan pasando los días. De todas maneras, las encuestas, que es la fotografía del momento, pues esperemos cuáles son las prójimas que nos van a revelar. Y ahí vamos viendo cómo se va dilucidando esta dinámica, ¿cierto? Sí, señor. De la otra decisión que vamos a conversar también aquí, a contarle a los televidentes, es la de Santiago Gómez. Recibió apoyo. Claro, recibió apoyo. Recibió apoyo de varios exsecretarios. Se le sumó ahora uno, que sin duda hay que reconocerlo, y es Luis Guillermo Patiño, exsecretario de Educación de Medellín, una de las carteras más importantes para la ciudad. Incluso el mayor presupuesto de Medellín, por lo menos en esta administración, fue para educación. Él se retira de la alcaldía y se suma entonces a apoyar a Santiago Gómez. Esto también, lo siento yo, es como un respaldo de continuidad, en lo que Santiago ha sido insistente, de conservar parte del gabinete que permita garantizar continuidad en las obras y en las propuestas. Leí por ahí en un medio, colega, se me escapa el nombre en este momento, pero lo denominaban como la hormiguita de Fico, refiriéndose a Luis Guillermo Patiño, precisamente como por todo ese trabajo que realizó, no solo en el tema educativo, sino en lo que tiene que ver con el tema de trabajarle a esta administración. Entonces, el hecho de que llegue a la campaña de Santiago Gómez, pues también es un espaldarazo, que lo que hace es enviar un mensaje de continuidad, como lo ha querido desde el principio Santiago Gómez en su campaña. Y aparte de Luis Guillermo, también se supo de la adhesión oficial del subsecretario de Juventud, de Bedud, de Alejo de Bedud, Alejandro de Bedud, que aunque va para el exterior a continuar con un doctorado, se sumó oficialmente a la campaña de Santiago Gómez. Recordemos que Alejandro de Bedud hizo un trabajo muy interesante con los jóvenes de la ciudad. Aterrizante, el primero que diera y se va. Muy bueno. Muy raro, pero primera vez que lo veo. No crea, él lo que hizo fue, renunció, se fue a estudiar y desde allá se ha manifestado ese tema de poder, desde por fuera, trabajar o hacer algún tipo de apoyo. Además, recordemos, hay una gran colonia de medellinenses en el exterior y muchos de ellos podrían, muchos de ellos podrían eventualmente repuntar con votos en la capital de Antioquia. Escuchemos entonces qué dijo Luis Guillermo Patiño, exsecretario de Educación de Medellín, y ahora que hace parte de la campaña de Santiago Gómez. Lo conozco hace muchos años, fue profesor, luego fue jefe, porque yo di clase en la UPB, era el adecano, y ya llega a fortalecernos. Y esta es una muestra, una muestra real de que este es el equipo que Federico quiere que siga gobernando la ciudad. Me parece fundamental una continuidad, que estas políticas públicas permanezcan en el tiempo y que todos los logros que hemos tenido en lo social y especialmente en educación, que lo hemos conseguido con los profesores, con los rectores, con las comunidades educativas, Santiago los va a continuar y los va a fortalecer más. Bien, ahí veíamos noticias de Alfredo Ramos, Daniel Quintero, por supuesto Santiago Gómez. Juan Carlos Vélez. Juan Carlos Vélez también abordamos algunas de sus temáticas, pero nos queda en el aire un candidato que está como entre el sí y no, ¿qué pasa con él? Ya es ex-candidato. Ya es ex-candidato. Sí, ya es ex-candidato. Sí, ya es ex-candidato. Sí, ya es ex-candidato. Mientras sus firmas sigan así en el aire, pues es ex-candidato. Medellín evoluciona. ¿Para dónde va César? ¿Qué va a pasar con él? Vivía un César, pues no sé, políticamente, yo creo ya indiscutiblemente, pues ya la registraduría no le dio el chulo a la totalidad, al mínimo de firmas que son 50 mil, solamente llegó a 43 mil y punta. Miren lo que publicó hoy, me permite le leer el trino que publicó hoy César Hernández, una semana muy intensa después de la notificación de la registraduría donde hemos recibido muchos mensajes de solidaridad y apoyo. A todos ustedes, muchas gracias. Seguiremos con nuestro proceso jurídico, insistiendo en el rigor que debe tener la revisión de nuestras firmas. ¿Sigue o no sigue? Pero ahí es donde precisamente me cabe la duda, discúlpeme Rubén, ahí es donde me cabe la duda, porque en el comunicado de prensa que enviaron la semana pasada, decían que ante la nueva negativa de la registraduría de avalar esas firmas, en una segunda instancia, ya definitivamente no iba a insistir más y que se iba a reunir con su equipo de campaña para tomar determinaciones si se hacían una adhesión a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia o cuál iba a ser el rumbo jurídico. Y ahora le vemos este trino donde dice sigue en la batalla jurídica, entonces no se sabe si es que va a seguir insistiendo, pero no sé Rubén desde lo jurídico qué tanto le pueda funcionar el tema si sigue insistiendo. Pero ya se le está agotando el tiempo, pero hay un antecedente y es que mire, cuando usted está abajo en la encuesta, ¿para qué da más lora? Pues no despega, o sea César Hernández, es más, inclusive yo tuve la oportunidad de hablar con él en varias oportunidades y de los proyectos o propuestas interesantes en movilidad para poder desatrancar la ciudad, él tenía muy buenas propuestas. Él proponía incluso 21 planes como de desarrollo, es decir, sectorizado por comunas y corregimientos, digamos que César tenía unas propuestas. Pero las encuestas pues no lo beneficiaron, no lo favorecieron y fuera de eso pues tiene el San Benito de la registraduría que no le admitió la totalidad de las mínimas firmas para poder avalar su campaña, entonces yo creo que ya ese ya tiene el INRI. Cuando decíamos que los 44 días que faltan, ¡ay Rubén! ¡Qué cruel! Políticamente hablando, ¿no? Está hablando políticamente hablando. Yo creo que a César Hernández le toca ya esa delir. A propósito de nuestra pinta de hoy. Ya le toca esa delir, mirar a ver para dónde va. Y ahí los 44 días que faltan para las elecciones sí son corticas porque a él se le va agotando el tiempo. Vamos a hacer la primera pausa en Contrapunto, ya regresamos con nuestro invitado de hoy. Regresamos a Contrapunto. Ustedes gracias por acompañarnos, por estar aquí en nuestro canal a través de sus pantallas, pero también de participar a través de las redes sociales en arroba telemedellín con el numeral contra.tm. Ahí ustedes pueden opinar, conversar, darnos propuestas y opiniones para el programa, que aquí, por supuesto, las vamos a estar leyendo. Tiempo de conocer el invitado. Hoy candidato a la gobernación, aquí está. Ya lo tenemos en estudio. Mauricio Tobón Franco, aspirante por el movimiento independiente Tú Puedes, economista de la Universidad de Afid, con especialización en ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana, concejal de la ciudad, presidente del consejo en el año 2007, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA entre los años 2016 y 2018, gerente del medio de comunicación digital Minuto 30 y director del parque de manantiales Hi-Tech Science Park. Y está aquí con nosotros Mauricio Tobón. Bienvenido, candidato. Gracias por estar en Contrapunto. Mónica, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para ti, Rubén, Oscar, y para todos los televidentes, buenas noches. Trabajando duro en esa campaña, ¿cierto? ¿Cómo vamos? ¿Cómo han avanzado las cosas? Bastante duro. Hemos estado recorriendo Antioquia por todos sus municipios. Ya llevamos 95 municipios visitados. Hemos estado trabajando también muy fuerte en la área metropolitana. Este fin de semana estuvimos en Medellín. El sábado estuvimos en la comuna 3 y 4. El domingo en la comuna 1 y 2. Y para nosotros, los independientes, los que no tenemos estas estructuras de los partidos y de las maquinarias, el trabajo tiene que ser mucho más arduo porque nos toca el uno a uno. El dar la mano, el saludar, el conversar en las calles es un trabajo bastante agradecido, de mucha emoción. Y bueno, es hoy la tarea que estamos haciendo para que seamos elegidos gobernadores de Antioquia el 27 de octubre. Mauricio, precisamente con ese tema de ser un candidato independiente, la pregunta que a uno le cabe es, en este panorama de candidatos a la gobernación de Antioquia, ¿qué tan fácil ha sido hacer esa campaña o qué tan complejo? Cuando, por ejemplo, hay algunos candidatos que la mitad de los partidos políticos se los han llevado, hay otros que representan algunos partidos, pero solo representan a ese partido y usted decide irse por firmas e incluso en sus propuestas publicitarias se declara como un candidato independiente. Entonces uno dice, bueno, contrario o de frente contra esas estructuras políticas, ¿qué tan fácil o qué tan complejo es hacer una campaña? A ver, Oscar, es de mucho más trabajo, pero mucho más emocionante. La independencia hoy nos llena de propuestas, de cercanía con la ciudadanía, estar alejado de los partidos y de esas viejas maquinarias nos permite una mejor conexión con el ciudadano. Definitivamente los partidos se han alejado de la causa ciudadana, ha pasado a ser el ciudadano de segunda y priman sus intereses frente a los que pueda tener las personas. Nosotros nos estamos conectando con los ciudadanos, estamos hablando permanentemente de nuestras propuestas, nuestra propuesta fundamental es la generación de empleo en Antioquia, empleo de calidad con posibilidades para que hayan cientos de miles de empleo en este departamento, estimulando fundamentalmente dos sectores, turismo y agricultura, con oferta exportable en las regiones del departamento, desarrollando infraestructura, educación, seguridad y orden en el territorio para que esto se pueda dar. Y hemos tenido una muy buena acogida. Hoy Antioquia va a dar un cambio. Yo estoy seguro de eso. Medellín ya no eligen las maquinarias políticas, ustedes lo saben mejor que yo. Pero para allá voy. Funciona todavía eso, porque vea, hace cuatro años el día de México tenía todos los partidos, como toda la foto, la Ana Mayor. Hace, hace, ahorita el año pasado, el año pasado Vargas Lleras tenía todos los partidos. Y hoy usted cree que eso ha cambiado. Ocho años, hace ocho años, recuerde que había un candidato que era Álvaro Vázquez y tenía todos los partidos. Y lo derrotó Medio Vázquez. Además, sí, señor. Y ahorita las presidenciales con Germán Vargas Lleras también tenía todos los partidos políticos y como que no le funcionó. ¿Usted cree que eso ya cambió? Yo creo que eso ya cambió. Medellín, ustedes hoy no están pendientes de quién va a sumar todos los avales y quién va a sumar a todos los senadores y a todos los congresistas para decir que ese va a ser el alcalde. Hoy en Medellín el panorama es completamente de incertidumbre, digámoslo así, para saber quién va a ser el alcalde de la ciudad. Y es precisamente por eso, porque hoy ya mandan los ciudadanos en Medellín. Hoy los ciudadanos son los que deciden. Fundamentado ese voto en las propuestas, en la cercanía con ellos, en la conexión con los ciudadanos, y ya es hora de que Antioquia dé ese cambio. Antioquia tiene la oportunidad el 27 de octubre de decirle no más a las maquinarias, no más a los partidos, no más a todas esas viejas prácticas que hemos catalogado como de atraso para el departamento de Antioquia. Y es la oportunidad de elegir un independiente, de elegir una persona que fue a la hora por los ciudadanos y que mi único compromiso es con ustedes. Yo quiero llegar a la gobernación el 27 de octubre elegido y el primero cuando me voy a posesionar, llegar con los 6 millones de antioqueños a escoger las mejores mujeres y los mejores hombres para gobernar. Y no llegar con cuatro partidos a repartir los puestos y a repartir los contratos, que es la obligación que tienen los que hicieron transacciones con los partidos. ¿Puestos amarrados ya? Puestos amarrados. Para mí el ejemplo más claro de lo que es Antioquia es la elección del alcalde Federico Gutiérrez hace cuatro años. Yo veía siempre a don Federico dándose la mano con los ciudadanos, conversando en las calles, cercano a todo el mundo. Había un alcalde prácticamente elegido en ese momento, que las encuestas lo daban ya como el próximo alcalde de Medellín. Y Federico Gutiérrez, nuestro alcalde, en una semana subió 17 puntos en las encuestas, en una semana. Y eso hoy también seguramente se va a ver reflejado en Antioquia. Hoy queremos los antioqueños un gobernador independiente que piense en los seis millones de antioqueños, sino que piense en ver cómo le entrega los recursos y le entrega el departamento a los partidos políticos. Candidato, usted fue gerente de la IDEA entre el 2016 y 2018, es decir, en la administración de Luis Pérez Gutiérrez, actual gobernador del departamento. ¿Por qué no existe algún tipo de apoyo por parte del mandatario de los antioqueños hacia su campaña? ¿Por qué tuvo que ser independiente? Incluso Rodolfo Correa, que también hizo parte de su administración. Y aquí se lo preguntábamos, pero cada uno como por su lado. Ninguno es de la continuidad. A ver, yo llegué al gabinete del gobernador Luis Pérez porque conocí a él mi desempeño profesional y me invitó a participar por esta razón a su gabinete, pero nunca yo llegué representando un partido político o con la obligación de que tenía que seguir al gobernador Luis Pérez. Él fue muy amplio con eso. Él me permitió entrar al gabinete. Inclusive mi tarea desde la IDEA fui muy independiente porque él así lo permitió y cuando se toma la decisión de aspirar, tomamos la decisión de ser independientes, de salir a buscar ciudadanía. Hoy, por supuesto, voy a ser gobernador y voy a seguir muchas de las importantes obras del gobernador Luis Pérez. Hay que hacer el ferrocarril, hay que seguir las placas huellas, hay que hacer el puerto de Urabá, hay que sacar adelante las 4G, hay que seguir con la universidad digital. Muchas de esas grandes obras del gobernador hay que seguirlas y continuarlas. Pero Mauricio Tobón, elegido el 27 de octubre, el 1 de enero, le responderá a los ciudadanos de Antioquia, no le tiene que responder a ningún jefe político. Doctor Mauricio, mire una cosa, las encuestas. Pues uno le pega en las encuestas porque son la foto. Pues hay unas encuestas, por ejemplo, para ahí sale una encuesta súper chimba que uno no sabe de dónde sacaron eso, pero por lo menos hay unas que uno dice, pues tienen más seriedad, son serias toda la cosa. Juntean a Aníbal Gaviria y a Andrés Guerra. El resto de los candidatos, muy buenos todos, ¿para qué? Pero ahí quedados o rezagados. ¿Cómo? ¿Cuál es la lectura que usted le hace a las encuestas de la fecha? Hay que mirar otro tema, Rubén, cuando se ven esas encuestas. Y es que hasta hace una semana 62% de los antioqueños no sabían por quién votar. Hay una indecisión completa hoy en el tema del voto de gobernación. ¿Y desconocimiento también? Por supuesto, Mónica. Quienes se llevan el reconocimiento hoy es Aníbal Gaviria, que fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. A Andrés Guerra, que lleva 6, 7 años en campaña de la mano del expresidente Álvaro Uribe. Y la gente cuando le preguntan en una encuesta en la calle, pues inmediatamente piensa en el que conoce y por ese manifiesta su intención de voto. Pero 62% de los antioqueños hoy no saben por quién votar. Por eso hoy quienes estamos ahí, las encuestas me han mostrado a mí siempre como el tercero después de Andrés Guerra y en algún momento inclusive empatado con Andrés Guerra, yo sé que los antioqueños quieren la independencia y van a elegir a Mauricio Tobón como su gobernador porque no tiene que llegar a cumplirle los compromisos a ningún partido político sino a la ciudadanía. Mauricio, en este tipo de contiendas obviamente se ven diferentes posturas y se aprovechan diferentes escenarios además para hacer reclamaciones incluso públicamente. Se conoció la semana pasada unos audios de la fiscalía donde se mencionaba una conversación suya con el entonces subcontralor Rubén Darío Naranjo. Usted en su momento salió y dio la explicación en medios de comunicación de a qué se refería esa conversación. Pero vimos este fin de semana a Luis Fernando Suárez que hace parte de la campaña de Aníbal Gaviria. Lo vimos, digamos... Atacando. Atacando bastante, dándole duro, como decimos popularmente en Antioquia, dándole duro a usted con base en ese tema de la Contraloría. ¿Qué responder y cuál es su lectura frente a eso? Y la causa de que lo esté atacando también. Primero, Óscar y Mónica, quiero decirles que la llamada es una llamada completamente institucional, que la oyeron ustedes y la puede oír cualquier medellinense, cualquier antioqueño, donde el Contralor General de Antioquia llama al gerente de la IDEA a pedirle una cita para ir a presentar su comisión de auditoría, la comisión oficial de la Contraloría de Antioquia para el proceso de auditario. Y yo le entrego una cita a él en la oficina de la IDEA a las 8 de la mañana del día siguiente. O sea, es un tema de agenda. Es un tema de agenda completamente institucional, y así se vio en los procesos que se ha dado. Pero acá la politiquería empieza a aparecer, empiezan a tratar de destruir lo que nosotros estamos hoy dando de cercanía con la ciudadanía. Me llama la atención que desde la campaña de Aníbal Gaviria empezaron ya a atacarme. Si fuera yo el candidato 8 en las encuestas, creo que no se hubiera preocupado el señor Luis Fernando Suárez por atacarme. Y empiezan ya a darle con toda. Pero por eso, Oscar, porque lamentablemente eso se está convirtiendo en la política en Colombia. La política en Colombia empieza estas fases finales y es el que más mal hable del otro, el que más destruya al otro, el que trate de mostrar esos puntos negros en la vida del otro. Y lo que yo le he dicho a todo el mundo, mi vida es completamente transparente. Pueden averiguar hasta el último detalle. Y mi comportamiento en la cosa pública ha sido transparente. Hoy yo no tengo ninguna sanción, ni en Procuraduría, ni en Contraloría, ni en Fiscalía de ningún tipo, por mi manera de actuar en lo público. Luego esto aparecerá. Es incómodo, por supuesto, cuando te llama un familiar o un amigo a preguntarte qué pasó esto y contar esa historia. Pero yo estoy completamente tranquilo porque hemos hecho las cosas bien y decentemente. Y por eso es que quiero ser el gobernador de Antioquia por un tema también de ocasión. Pero lo que uno se pregunta aquí, Mauricio y compañeros, es, o sea, desde lo político, ¿qué tanto puede servir ese tema de atacarse, de esculcarle por allá la vida al otro, de aprovechar este tipo de espacios para darle varilla al otro? O sea, ¿eso qué tanto se puede ver reflejado en votos cuando realmente uno esperaría en un departamento tan grande como Antioquia, que tiene unos problemas sociales impresionantes? Leí hasta mañana en la prensa que la troncal del café va a estar cerrada hasta marzo del año 2020. Por Dios, no lo hizo más que somos de por allá. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué realmente no se dedican a buscarle soluciones a los problemas del departamento en lugar de estar no solo atacando a otros candidatos, sino también como algunos candidatos persiguiendo periodistas o confrontándolos? ¿Y cuánto distraes una campaña también, candidato? Lamentablemente, hay gente que piensa que la política se hace así, destruyendo a los demás, poniéndole puntos negros, calumniándole en redes sociales. Este fin de semana yo cogí unos comentarios de redes sociales y empecé uno por uno, uno por uno, y los contesté yo, esto no es así, esto no es así, esto no es así, esto es de esta manera. Y la gente quedó completamente tranquila, pero creen que van a ganar tratando de legitimar la propuesta que se tiene, evocando un montón de calumnias y de hechos que no tienen sentido. A mí me preocupan los antioqueños, me preocupa ese 12% de la cosecha del café que tiene que salir de esa zona del río San Juan y del río Penderisco y que hoy está en problema porque no tenemos troncal del café. A mí me preocupa ese 5% de niños que hoy tienen desnutrición crónica en el departamento de Antioquia. A mí me preocupa ese 31% de embarazos adolescentes que se dan en el departamento. A mí me preocupa hoy el 19.5% de desempleados que tenemos en Antioquia. Esas son mis preocupaciones y por esas quiero trabajar. Y desde ayer me nació una. Ayer estuve el sábado y el domingo, estuve recorriendo la comuna 1, 2, 3 y 4 de Medellín. Y acá hablamos mucho, Óscar, del tema del consumo de drogas, pero no hablamos del consumo de alcohol. Vi alcoholismo puro en Medellín, en las caminadas que yo tuve este fin de semana. En toda puerta de una casa abierta y en todo rincón del barrio, borrachera fija. Y eso pues dirá, no, desde los países somos muy divertidos, muy alegres. No, eso desencadena por lo general. Pero eso termina. En temas de violencia intrafamiliar, en temas de incumplimiento de las obligaciones que se tienen dentro de una familia. Y que es un tema que lo tenemos que empezar a trabajar muy fuerte también en esta sociedad. Esos son los problemas que a nosotros nos tienen que importar. Si el otro hizo o no hizo, si dice o no dice, a mí la verdad no me importa. A mí me importa que los antioqueños quieren tener un gobernador independiente y es el Mauricio Tobón. Bien, muy bien. Oígame, doctor Mauricio, yo le doy una cosa. Ahorita que en campaña electoral se presenta de todo, ¿no? Pero usted comió de las uñas. Yo no me estoy comiendo de las uñas, sino que estaba viendo aquí por qué se está poniendo pose intelectual para preguntarle a usted. Se pone misterioso. Es que le pongo misterioso. Pero vea, mire, en campaña electoral se presenta de todo. La misión de observación electoral pues ha denunciado pues de algunas irregularidades, trasteo de votos, etc. Pero hay uno que preocupa bastante y es las zonas vedadas. Esos territorios donde ustedes definitivamente no pueden ir a hacer campaña porque los amenazan o porque ya tienen compromisos. Inclusive esa mano negra ya tienen compromisos con otros candidatos que también se han presentado. Dígame, ¿usted cómo le ha ido? Mire, yo he tenido dificultades. Las he tenido en el Bajo Cauca. En el caso de Cáceres, que lo recordó. En Cáceres, exactamente. Lo tuvimos en Cáceres, lo tuvimos más leve en Turbo, lo hemos tenido en Medellín, en la comuna nororiental. Y uno cree que eso ya no pasa. Pero en Cáceres nos dijeron que no se iban a echar bala. ¿Lo ofrecieron plomo? En Turbo nos ofrecieron machete. ¿Dónde? En Turbo nos ofrecieron machete. Dios mío. Y en la comuna nororiental nos ofrecieron hace dos meses y medio, también nos ofrecieron bala. Esto es muy lamentable porque todos tenemos derecho a ir a exponer nuestras ideas. Y mire qué triste lo que pasó en Toledo, la muerte del candidato del Centro Democrático, donde han descubierto las autoridades que era por un tema de política. No era ni por bandas criminales, ni por las disidencias de la Farc, sino un tema de un contrario político. Eso no puede pasar. Y por eso tenemos que luchar porque esta sociedad cambia en esos temas. Antes de que hagamos un ejercicio que realizamos aquí con todos los candidatos, le voy a preguntar si usted ahorita nos hacía referencia a las encuestas, del fenómeno de por qué la gente cuando le hacen la pregunta de una encuesta vota por los que han sido más mencionados o nombres de recordación. Pero usted va hasta el final o ve en su camino de campaña alguna posible adhesión, alianza con otro candidato de manera que pueda ayudarlos a tomar mucha más fuerza y ganar. Para ser gobernador de Antioquia hay que hacerse elegir el 27 de octubre. Y yo tengo el firme convencimiento que voy a ser el próximo gobernador de Antioquia. Yo me metí en esto recogiendo las firmas de cientos de miles de ciudadanos de todo el departamento. Y corriendo también, le tocó más rápido. Yo hoy tengo su avance, yo hoy tengo su fuerza. Y yo creo que este departamento hay que transformarlo con educación. Este departamento tiene hoy cinco universidades que son propiedades del departamento. Universidad de Antioquia, Politécnico, Aymisa, Sacadico, Leido Mayor, Tecnológico de Antioquia, Universidad Digital, no se hablan entre ellas, no hay deficiencias. Tenemos que lograr 150 mil nuevos cupos para la educación superior en este departamento. Nosotros hoy tenemos más o menos, en lo que les decía ahora, 5% de los niños todavía con la nutrición crónica del departamento. Tenemos que fortalecer los programas para la niñez y la adolescencia en el departamento. Para mí la apuesta más grande es por los niños. Si este departamento la juega 20 años continuamente por los niños, este departamento va a tener equidad al futuro. Para mí sacar adelante las 4G, sacar adelante el ferrocarril de Antioquia, tener seguridad en el departamento, activando temas que tienen que ver con videovigilancia, con todo el tema de nuevas tecnologías, con inteligencia, con oportunidades. Para mí esa es la Antioquia que queremos todos. Y como en eso estoy, pues me voy a ir a ganar. Le digo una cosa, Rubén, ustedes que hablan tanto de política, Mauricio Tón es el gobernador de Antioquia, por fuera de los partidos, y en Antioquia no se volverá a elegir un gobernador que elija maquinaria. Va a seguir pasando lo de Medellín, que van a elegir los ciudadanos, y tenemos que lograrlo este próximo 27 de octubre. Que acá no sea esto más de los jefes. Esto no puede ser de los mismos, de los que sabemos los apellidos y que los ponemos permanentemente, y decimos vamos a votar por el de este, no, vamos a votar por la ciudadanía por una propuesta independiente. Y vamos a hacer el contrato. ¿Usted me permite una chiquita? Nos van a jalar las orejas por tiempo, pero rápidamente. Pero vea, una chiquita. A usted le recibió la gerencia de la IDEA Iván Mauricio Pérez, que también le tuvo que poner el Iván, recordar el Iván, para poder tener una diferencia con usted, que se llama Mauricio, entre los Mauricios. Pero paradójicamente, hoy los dos son candidatos a la gobernación, y le ha tocado a usted compartir espacio, precisamente. Todos recordamos que hubo un rifi-rafe ahí en la entrega de la gerencia de la IDEA y de usted cuando la recibió. ¿Cómo es el ambiente cuando usted comparte con él por ahí en algún debate? Yo soy completamente tranquilo con todo el mundo, Rubén. Yo no quiero entrar en generar controversias personales con nadie. Simplemente Antioquia sabe que hizo un muy buen manejo de la IDEA, que recibió una IDEA perdiendo 30 mil millones de pesos de la anterior administración, donde era gerentía Mauricio Pérez, y que ahora tenemos una IDEA fortalecida y una IDEA llena de posibilidades para el futuro. Yo quiero que a mí me recuerden siempre por eso, porque soy un ejecutivo entregado por las causas y que esta es un buen ejemplo. El contrapunteo, candidato, son 10 palabras, se las vamos a ir diciendo una a una. Contadas. Sí, contadas. 10 palabras. Y usted va respondiendo a cada una de manera ágil. Es lo que se le venga a la cabeza. Perfecto. De agilidad mental. ¿Cuál es el balcón verde de Antioquia? Nariño. Nariño. Tierra querida. Me fue bien. Nariño, tierra querida. Empezamos. La primera, Antioquia. Prosperidad y futuro. Centro democrático. Continuidad. Andrés Guerra. Hombre decente y honorable. Idea. La mayor herramienta para el futuro de Antioquia. Luis Pérez Gutiérrez. Visionario. Pólvora. Cero. Ni me asuste. Casi salgo corriendo del set. Independiente. Futuro, progreso y la oportunidad de que los ciudadanos libremente escuabamos el futuro de este departamento. Vamos a ver si con esta también sale corriendo. Fajardismo. Bueno, es una importante fuerza del departamento de Antioquia que ya ellos hoy deben de permitirle a nuevas fuerzas independientes como la nuestra gobernar este departamento. Una sola palabra. Porque ellos ya hacen parte del pasado. Eran diez. Repolección de firmas. Una dura batalla. Valor más. La compañía con más futuro para el desarrollo del departamento de Antioquia. Mauricio Tobón Franco, aspirante por el movimiento independiente. Tú puedes a la gobernación de Antioquia. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Y bueno, muchos éxitos como a todos los candidatos. A ustedes muchas gracias. Quiero decirle a los antioqueños que me acompañan el próximo 27 de octubre. Mauricio Tobón, candidato independiente, sin partidos, sin los jefes políticos y gobernador de seis millones de ciudadanos. El del parche. El del parche. Los invito a que se unan al parche. Una candidatura parchada. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales. Es muy breve y ya regresamos con nuestro bloque final en Contra. Estás viendo Contrapunto. Regresamos a la parte final de Contrapunto para contarles ya finalmente algunos de los temas que han estado ahí también moviéndose en estos días. Uno de ellos, por ejemplo, el de la famosa encuesta dudosa de poca confianza que estuvo circulando en los últimos días. Incluso ningún medio de comunicación la difundió porque es una encuesta que no tenía validez, que no tenía aval tampoco del CNE. Tenía dos inconvenientes, Mónica. El primero era la ficha técnica estaba como medio incompleta. Y lo segundo es que no estaba acreditada en el Consejo Nacional Electoral, que ese es un requisito importante, especialmente porque es un insumo para nosotros los medios de comunicación, pues, mostrar y revelar esa clase de medición. Entonces, tenía esas dos perlitas nomás. Quienes trabajamos en medios de comunicación, ahí con el tiempo vamos como aprendiendo a identificar ese tipo de cosas. Es como cuando uno va a decir una mentira a la mamá o a la esposa. De una lo cogen. Sí. No, completamente. De una lo identifica. La encuesta generó tanta incomodidad que desde el partido Centro Democrático hicieron la respectiva queja ante el Consejo Nacional Electoral denunciando esa encuesta. La encuesta la realizaba una supuesta empresa encuestadora que tiene domicilio en Envigado, en un edificio, que no tenía claridad ni validez de ese punto donde se encontraba, en fin. Pero hace parte, hace parte del juego, hace parte. Por eso hay que estar muy atentos. Sí, además, porque las posiciones, pues, no coincidían mucho, por más movimientos que haya habido en las últimas semanas, no coincidían mucho con lo que ha pasado en las encuestas que se han tenido toda la validez. Eso generó reacción, por supuesto, en uno de los candidatos a la alcaldía, Óscar. Que Susana Ibal Echeverry, más específicamente, salió en su cuenta de Twitter muy molesto, no solo a atacar esa encuesta falsa, sino a decir que no es cierto que vaya a haber una posible alianza. Dice, ante las dudosas encuestas, que además pienso denunciar penalmente y los falsos rumores de mi negociación con otros candidatos, les digo que mi candidatura solo le pertenece a la gente y luchando unidos, seremos alcaldes de Medellín el próximo 27 de octubre. Cierro comillas, en aras de la claridad, ¿no? Estoy leyendo un trino. Estoy leyendo un trino. Sí, sí, sí. De todas maneras, como dicen Mónica y Rubén, ese tipo de encuestas hay que estar muy pendientes con ellas. Y otra que también se mueve mucho por estos días, los famosos sondeos en redes sociales o los sondeos realizados por medios de comunicación. En Colombia, los únicos autorizados para realizar encuestas son las firmas encuestadoras avaladas y reconocidas por el Centro Nacional de Consulto. Consejo Nacional Electoral. Por el Consejo Nacional Electoral. La que iba a decir es una marca encuestadora. Sí, señor. Miren, el candidato Alfredo Ramos también tiene por ahí Agenda para Mañana, en la cual ha convocado a periodistas para contarle a todos y a la ciudadanía, pues, cómo un grupo, un movimiento específicamente se suma también. Un partido, el partido, sí, señor. Partido de la Alianza Social Independiente. Independiente, independiente, independiente. Lo que pasa es que, ¿por qué me equivoqué? Porque antes eran eso. Porque la metamorfosis que ha tenido la ASI. Se ha transformado. Que empezaron, claro, que empezaron con un partido como de centro izquierda, que inicialmente aquí en Antioquia empezaron a una minoría, a avalar todas las campañas de Sergio Fajardo Valderrama, toda la cosa. Pues, mira ya dónde van. Ya van tirándose del centro a la derecha. Y esos grupos indígenas que ya realmente no están representados en la ASI, creo que migraron, usted me corregirá, no sé si es al Prae o a la ADA, a uno de esos dos partidos. Y al maíz, y al maíz, y al maíz. Ellos migraron mucho hacia allá, ya la ASI es otra cosa, tiene una línea editorial, por decirlo de alguna manera, completamente distinto. Y allá desmantelaron. Luis Bernardo Vélez, hoy candidato al Consejo de la Ciudad de Medellín, fue uno de los que ayudó a desmantelar la Alianza Social Indígena y a convertirla en la Alianza Social Independiente. Pues, mañana en la tarde, mañana martes, es ese evento de oficialización de la Alianza o de la adhesión de la ASI a la campaña de Alfredo Ramos. También hay una gran unión, la de Luis Fernando Muñoz. ¿Así la podemos titular así? De eso sabe más usted que tiene la información, pero yo creo que esa es la gran alianza, diría yo, de esta selección. Pero igual también es válida y también desde lo informativo hay que reseñarla. Luis Fernando Muñoz, candidato a la Alcaldía de Medellín por la ADA, nos contó en una entrevista que le realizábamos para Actualidad Política, es un programa de radio, nos contó que en este momento vienen en negociación y en conversaciones con los que ellos denominan los verdaderos candidatos independientes, así lo dijo Luis Fernando Muñoz. ¿Qué son quienes? Sí, sí, sí. Y además lo que nos cuentan algunas fuentes de esa campaña es que ellos se van hasta el final y hay que darles el mérito porque es un partido relativamente nuevo, Colombia Justa Libres nació el año pasado y en este momento tienen candidato a la gobernación, candidato a la alcaldía, lista al Consejo y lista a la Asamblea. Y tienen representación en el Congreso. Y tienen representación en el Congreso y lo que nos dicen es que se van solos hasta el final porque lo que necesitan es construir un nombre y eso hay que destacarlo. Y le preguntamos por Luis Guillermo Hoyos, ¿qué va a pasar con Luis Guillermo Hoyos? Palabras más, palabras menos, nos dijo que con ese no, que porque el hombre anda como desubicado. Lo que a mí no me suena mucho es que de pronto Beatriz Rave se preste para hacer una alianza con ellos. No la veo. No, porque en cierta medida está mucho más arriba. Sí, sin duda. O sea, es que sobre la base de la encuesta de Mbamer, Rave, Beatriz Rave está, tiene, no recuerdo, pero tiene una buena... Quinta posición, la tengo por acá. Podría haber una alianza eventual entre Beatriz Rave y Víctor Correa, si recordamos lo que pasó el año pasado en presidenciales. No, y tiene cercanía ahí entre sus jefes de sus partidos. El polo y el verde ya se unieron en algún momento y lo que podrían hacer los otros es llegar a apoyar. Ahora, lo que pasa es que no veo ahí tanto a la Colombia humana, no veo tanto a la Colombia humana ahí porque aunque Petro no ha dicho públicamente un respaldo a Jairo Herrán Vargas, el que hoy tiene el aval se llama Jairo Herrán Vargas. Sí, señor, le confirmo, en quinta posición Beatriz. Exactamente, pero si nos movemos sobre la base de los resultados de la última encuesta, pues yo creo que esa coalición no llega ni siquiera al 7%, entonces yo creo que es inviable. Pero bueno, como lo decía Óscar, igual de válida. Ya vamos llegando al final, pero no nos podemos ir sin invitar a todos nuestros televidentes al próximo debate que tenemos aquí en el canal Telemedellín. Jueves 7 y 30 de la noche, nuevamente en alianza con Minuto 30. Claro que sí, y no me dejen atrás los debates con candidatos a las alcaldías metropolitanas a partir de este domingo a las 8 de la noche por Telemedellín. Ahí van a estar ustedes dos, por supuesto. Yo halagado y honrado de estar con tremendo personaje de la política local. El de este jueves es con candidatos a la gobernación de Antioquia. Jueves 7 y 30 de la noche por Telemedellín en alianza con Minuto 30. Gracias por vernos, que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!